¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Pooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos porque esto es muy pero que muy fuerte. Varias fuentes aseguran que Microsoft contrató equipos humanos para escuchar audios de usuarios de Xbox One. Ya ha pasado varios años desde la polémica que aseguraba que Microsoft espiaba mediante los micrófonos del casi extinguido Kinect que aparecía en los medios de comunicación especializados. Dada las nuevas políticas de privacidad y coquis, todo tipo de algoritmos que aceptamos cada día al registrarnos en una página web u aplicación, está a la orden del día que se comenten este tipo de situaciones. Las escuchas de audio serían debidas a las verificaciones de los comandos por voz. Como sabemos, la consola Xbox One dispone de comandos por voz y estos medios afirman que había un equipo humano desde al menos el año 2014 que verificaba estos comandos por voz mediante la escucha directa de ellos. La polémica llega cuando algunos contratados comentan que no solo escuchaban los comandos de voz dados por los usuarios, sino también conversaciones personales como cuando el asistente de voz de la consola se activaba de forma involuntaria. Como sabemos, estos comandos por voz vienen dados por el asistente virtual Cortana en el caso de PC y también de las aplicaciones de Xbox en dispositivos móviles. En cualquier caso, en el artículo original de Vice se comenta que la gran mayoría de las ocasiones en las que se escuchaban conversaciones personales eran por niños que activaban el sistema sin querer o por usuarios que involuntariamente activaban algún comando mientras jugaban. Pero claro, eso es lo que dicen los de Microsoft, luego falta saber realmente si han escuchado muchas más conversaciones o no. Sinceramente, en este ámbito, en el mundo tecnológico, a día de hoy a mí me suceden cosas que sinceramente me quedo loco. O sea, cuando, por ejemplo, al igual estás hablando con un amigo, ¿no? Cuando estás hablando con un amigo, con tu novia, con tu pareja, con un familiar o cualquier cosa y cuántas veces pasa que, por ejemplo, al igual, pues yo que sé, nombras algo y luego te aparece en una página web, ¿no? Por ejemplo, al igual estás buscando, yo que sé, un patinete de Xiaomi o buscas algún videojuego o algo y luego estás navegando por internet, ¿vale? Y te aparece eso que has nombrado. O sea, realmente, o sea, estoy totalmente convencido que nos escuchan sí o sí. Ya sea Microsoft, ya sea Google o ya sea otras cosas, ¿vale? Pero lo que está claro es que nos escuchan. O sea, sinceramente, muchas veces es que me quedo sorprendido en el cual, yo que sé, digo, me gustaría ir de viaje a Londres y luego enseguida veo algo relacionado con Londres o estás buscando cualquier cosa y luego en la página web te aparece algo de lo que estabas hablando o buscando. O sea, es que realmente está claro que nos controlan sí o sí. O sea, entonces esto de las escuchas, pues, pues, me lo creo. No tendría que ser así, pero me lo creo, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, a día de hoy, pues, en tema de los micrófonos, en tema de las cámaras web y todo eso, ¿vale? Tener mucho, mucho cuidado con ello, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando no estéis utilizando el portátil o la cámara o algo, os aconsejo que la tapéis. Porque ya no solamente Microsoft o Google, sino cualquier pirata, ¿vale? Te la puede, se puede conectar a tu cámara y ver lo que está en tu casa. O sea, que mucho cuidado con esto, amigos. Mucho cuidado. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventar el botón de like. Compartir el vídeo para que todo el mundo se entere y que tenga mucho cuidado con estas cosas. Y como dirían los fanboys de Sony al Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Tete, Hater, Tete, tete, eres un puto hater. Adiós. 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 Adiós.